Consentimiento Cholito Ay Mi diabo ti le da tu maia ti huaccio Es que hay ta quinsata huay ya ti huaccio Mi diabo ti le da tu maia ti huaccio Es que hay ta quinsata huay ya ti huaccio Esos dos ojos y esa tu boca me roban mi corazón Esos dos ojos y esa tu boca me roban mi corazón Así ya pensé en que se derpa de guaita Só fue que en la nártida y yo te vi muy llanque Así ya pensé en que se derpa de guaita No fue que en la nártida y yo te vi muy llanque Esos dos ojos y esa tu boca me roban mi corazón Esos dos ojos y esa tu boca me roban mi corazón Dale chiquito Vámonos Esos dos ojos y esa tu boca me roban mi corazón Vámonos 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 Música 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 Adiós Choletay Música 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 Con sentimiento Cholita Música 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 De qué me sirve el que verte, si hoy anoche y de verte, de qué me sirve el que verte, si hoy anoche y de verte, te pido que no te olvides de nuestro amor verdadero, te pido que no te olvides de nuestro amor verdadero, te pido que no te olvides de nuestro amor verdadero, te pido que no te olvides de nuestro amor verdadero, te pido que no te olvides de nuestro amor verdadero, te pido que no te olvides de nuestro amor verdadero, te pido que no te olvides de nuestro amor verdadero, te pido que no te olvides de nuestro amor verdadero, te pido que no te olvides de nuestro amor verdadero, te pido que no te olvides de nuestro amor verdadero, te pido que no te olvides de nuestro amor verdadero, te pido que no te olvides de nuestro amor verdadero, te pido que no te olvides de nuestro amor verdadero, te pido que no te olv Música ¿De qué me será el quererte si yo ya no te interesa? Te pido que no te olvides de nuestro amor verdadero Vámonos Cholito Vámonos Cholito Vámonos Cholito Vámonos Cholito Vámonos Cholito Música Vamos Cholito Música 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 Es una planta, una flor hermosa Las azucenas florecen bonitas Cuando les regan agua cristalina Hacen lo mismo tu amor en mi pecho Es una planta, una flor hermosa ¡Vámonos! ¡Así, así, Juancito! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Vaya palomita Azúcar, canela, palomita y solterra Azúcar, canela, palomita y solterra Joven solterra, esperad, palomita y tiempos lograrse Joven solterra, esperad, palomita y tiempos lograrse Tiempos lograrse, no ahorita Tiempos lograrse, no ahorita Palomita y guapas, pa' ti Tiempos lograrse, no ahorita Palomita y guapas, pa' ti Soy canta curata, palomita y huichos pa' san Soy canta curata, palomita y huichos pa' san Así es, chiquito Palomita y huichos pa' san La canción va dedicada para banana rico Con mucho cariño Especial para dormir soltadinos Así es, chiquito Tú me hiciste quererte, ahora me haces odiarte Desde luz a medida, ahora me lo quitaste Cuántas noches vacías, cuántas horas perdidas Un amor naufragando, y tú solo mirando Un amor naufragando, y tú solo mirando Yo te di mi cariño, entregue mi destino Y tú mirar, quisiste, mi tumba se te fuiste Cuántas noches vacías, cuántas horas perdidas Un amor naufragando, y tú solo mirando Así eres, Cholito y Gato, y tú más que tú fuiste. Vamos cambiando el tono, observando, con más sentimiento. Si tú dices quererme, si tú dices amarme, ¿por qué entonces tus ojos ya no quieren ir a mí? ¿Cuántas noches vacías? ¿Cuántas horas perdidas? Un amor naufragando y tú solo mirando. ¿No me decías que me querías, Cholito? ¡Ahora me has dejado! Si tú dices quererme, si tú dices amarme, ¿por qué entonces tus ojos ya no quieren ir a mí? ¿Cuántas noches vacías? ¿Cuántas horas perdidas? Un amor naufragando y tú solo mirando. Ya nos vemos hoy, ¿qué? ¡Con sentimiento! ¡Suscríbete! 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 Y un canín se va a dar elástica Vamos a luchar Y un canín se va a dar elástica 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 Y un canín se va a dar elástica